Música Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Hoy tenemos un tema apasionante que es liderazgo interior. Vamos a ver cómo nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno nos afecta a la hora de conseguir o no lo que buscamos, lo que deseamos y cómo en ese camino nos hacemos o no felices a nosotros mismos. Vamos a ver primero la actualidad de la Fundación. Música Como os hemos ido contando a lo largo de otros programas, hemos realizado el V Congreso Internacional de Medicina Ambiental este pasado fin de semana, 24, 25, 26 de junio. Y la verdad es que ha sido un éxito. Hemos contado en total con 94 asistentes. Los asistentes tenían distintos perfiles. Había profesionales, sanitarios, médicos. También han acudido afectados. También han acudido personas interesadas o familiares. Y en general la acogida que ha tenido ha sido muy buena. Os voy a comentar simplemente un extracto de una de las ponencias de William Rea, que es probablemente la persona en el mundo que tiene más experiencia en el campo de la medicina ambiental. En la cual citaba que de los 30.000 pacientes que ha tratado con sensibilidad química, un 85% de ellos habían logrado mejoría. Deciros también que el Congreso ha tenido una importante repercusión mediática. Hemos salido en medios tanto profesionales, como por ejemplo Diario Médico, como en otros medios divulgativos, como El País, El País.es, ABC.es. En total hemos salido en casi 30 medios diferentes con una audiencia estimada de más de 7 millones de personas. En cuanto a la opinión de los asistentes, pues deciros que en una escala de 0 a 10, la mayoría se movían entre el 8, 9, 9 y medio a la hora de calificar tanto las ponencias como el lugar en el que celebramos el evento. Es decir, que hemos cumplido nuestro objetivo de dar a conocer la medicina ambiental, mostrar que el entorno nos afecta, que podemos actuar sobre él y que existen posibilidades de tratamiento que los profesionales sanitarios deben conocer. Deciros también que como parte de las acciones post-congreso que vamos a realizar, vais a poder encontrar en breve, en bealia.tv, un canal que se va a dedicar exclusivamente al V Congreso Internacional de Medicina Ambiental, donde vais a poder encontrar todas las ponencias. Os va a resultar muy interesante. Otro tema que también quiero comentaros, no sé si sabéis que este pasado día 24 de junio ha sido el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Ya sabéis que uno de los temas fundamentales que hemos tratado en el Congreso de Medicina Ambiental ha sido todos los contaminantes de tipo electromagnético, bien sean de origen natural o sean de origen artificial. Bien, pues con motivo de este Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética hemos lanzado un manifiesto, un manifiesto contra la contaminación electromagnética que ya ha sido suscrito por más de 500 colectivos sociales, en los que se exige a la clase política que tome medidas claras, rápidas, urgentes, para proteger la salud de los ciudadanos frente a las radiaciones electromagnéticas. En concreto, hablamos de aplicar el principio de precaución, en el cual se recoge que cuando es urgente intervenir ante un posible peligro para la salud humana, es necesario retirar o cuestionarse las tecnologías que se emplean. Todo esto lo podéis encontrar tanto en nuestra página web, podéis ver que tenemos un banner en la propia home, en la que se habla del manifiesto, como en peticionpublica.es hemos abierto una recogida de firmas para el manifiesto, en la que ya más de 189 personas, esta mañana, habían suscrito este manifiesto. Leerlo, por favor, comprobad que os interesa, comprobad que es un tema que afecta a los niños en las guarderías, nos afecta a nuestra propia casa con las redes wifi, afecta con el uso del teléfono móvil y con muchas otras fuentes. Informaros y luego decidir si realmente queréis suscribir o no este manifiesto, pero informaros porque merece la pena, es el futuro de todos. Y vamos a comenzar ya directamente con el programa de hoy, que es un tema apasionante, que realmente teníamos muchas ganas de poder hablar sobre él, que es liderazgo interior. Pues para tratar este tema tan interesante, el liderazgo interior, contamos hoy con la presencia de Javier. Muy buenas, Javier. Hola, Alfred. Javier es economista, es coach, es consultor de liderazgo para la mejora de rendimiento. Contamos también, como siempre, con Iñaki. Muy buenas. Hola, muy buenas. Y entre los tres vamos a intentar saber un poco más en qué consiste este liderazgo interior y sobre todo cómo lo podemos utilizar para ser más felices nosotros y para ayudar a ser más felices. Volviendo con Javier, es cofundador y director de IG Performance Group, que es una empresa que se dedica a difundir y a formar a directivos y organizaciones en las mejores prácticas de liderazgo. También es consultor de Pena Consulting, consultoría estratégica líder de recursos humanos en el Reino Unido. Durante 10 años ha vivido entre Londres y Estados Unidos y ha trabajado en más de 30 países como consultor para distintas organizaciones de gran importancia. Presenta un trabajo de gran relevancia en el área de formador y de consultor. También colabora periódicamente con seminarios a directivos, con coaches, terapeutas y en programas de coaching y de PNL. Como nota personal, Javier es un deportista, un gran deportista y tiene un desafío ahora mismo que es nadar el estrecho de Gibraltar, correr un triatlón, un Ironman y hacer el ultramaratón del Sahara. Todo esto para ayudar a concienciar a individuos y organizaciones de que es posible mejorarse en uno mismo. Pues si quieres cuéntanos un poco, a mí me gustaría saber, primero, ¿cómo se relaciona todo esto que vas a hacer a nivel físico con tu actividad como coach? Que supongo que habrá algún punto de unión y luego me gustaría saber qué fue lo que te llevó a adentrarte en este camino y a desarrollar toda esta experiencia de la que hemos hablado. Pues, bueno, muchas gracias, Alfredo. Un placer también estar contigo, Iñaki. Bueno, tu primera pregunta. Físicamente es compatible equilibrarlo con toda mi actividad porque eso de que cuanto hay quien mucho arca, poco aprita, yo creo que si uno no se organiza bien. No esperaba hablar justamente de mi desafío porque es un proyecto que tengo donde lo difundiré a través de mis clientes y de mucha gente para mostrar principios de liderazgo y cómo mejorar, que sirva de guía para mejorar el rendimiento de uno. La clave yo creo que está en organizarse bien. Somos esclavos de nuestros hábitos, entonces la clave es tener hábitos buenos. Entonces, por ejemplo, sigo todos los días unas rutinas. Yo me levanto, por ejemplo, hago ciertas cosas siempre, entreno nada más empezar, me suelo levantar a las 5, 6 de la mañana todos los días, de forma que a las 8 y media tengo el estado perfecto para llevar mi día, ¿no? Y mi jornal laboral no interfiere en nada en el desafío que has comentado. Me preguntabas cómo he llegado a hacer todo esto, ¿no? Sí. La verdad es que no me gusta decir que soy un point case, un ejemplo a seguir en todo, ¿no? Una de las, como decía Ortega Gasset, a toda la gente que enseña debería también enseñar a que desconfíe en lo que le están enseñando, ¿no? Entonces, yo de ninguna forma quiero sentar catedra o decir exactamente lo que tienen que ser las cosas. Pero sí, por ejemplo, decir lo que ha funcionado en mí, ¿no? Pues trabajaba 10 años en banca y en consultoría en Londres y en Estados Unidos y me di cuenta que no era sostenible en algunas de las cosas que hacía a largo plazo seguir con el ritmo de vida que llevaba, ¿no? Pero sobre todo me produjo curiosidad una cosa y es por qué los mejores obtienen los resultados que están obteniendo, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en mi empresa había 350 personas o vendedores encargadas en traer dinero y había algunos recién licenciados que tenían unos resultados extraordinarios en ventas. Se me había otras personas que tenían a lo mejor 15, 20 años de experiencia en la industria y no conseguían tener esos resultados. Entonces, siempre me he preguntado qué es lo que determina el rendimiento de los mejores, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé un proceso de búsqueda hace ya 7, 8 años cuando todavía trabajaba en estas empresas y aquí estamos. Fantástico. Es muy interesante lo que dices. Yo creo que todos nos hemos planteado en algún momento cómo poder conseguir mejores logros, cómo poder imitar en cuanto a resultados a personas que tienen éxito, pero en general lo que se suele pensar es que eso no se puede aprender, que eso es algo innato, ¿no? Que alguien tiene esa habilidad, que ha nacido con ella y que nosotros no podemos llegar a eso. ¿Eso es así? Efectivamente. Yo creo que vivimos en la mejor época de toda la historia de la humanidad desde hace 6 millones de años, desde que los monos empezaron a pensar. Vivimos en la mejor época de la humanidad, como te digo, para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, la versión más feliz, pero también para transformar nuestro rendimiento, nuestros resultados y los de nuestras organizaciones y la estructura productiva del país en cualquier ámbito, ¿no? La buena noticia es que todo esto se puede aprender. Es una de las grandísimas noticias del momento en el que vivimos, ¿no? Podemos aprender a ser felices, podemos aprender a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos y a conseguir los resultados que nos atrevamos a soñar y eso está demostradísimo. En los últimos 40 años hemos aprendido más sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre las mejores prácticas de liderazgo que en los últimos 20 siglos, ¿no? Con lo cual tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo en eso. Fantástico. La verdad es que es algo apasionante. Es una promesa inquietante el ser capaz de poder mejorar los resultados. Respecto a lo que dices de la mejor versión de uno mismo, pues muchas veces hemos hablado sobre ello y nos salía el problema de cómo definir éxito, ¿no? Que realmente muchas veces nos medimos por los resultados que obtenemos, pero en ocasiones esos resultados no garantizan nuestra felicidad. Entonces, en ocasiones llegábamos a la conclusión de que al final éxito es una sensación interna, subjetiva, en la cual tú estás a gusto con lo que haces y en la cual eres feliz. Sí. Yo creo que éxito es una función directa de cómo estamos por dentro, ¿no? Y así es como definimos el liderazgo en Inge Performance Group. Decimos que el liderazgo básicamente o el liderazgo interno, tal y como lo estamos definiendo en el programa, es elegir tus propios valores y vivir la vida en tus propios términos, ¿no? El liderazgo, como te digo, es una función directa de cómo estamos por dentro, ¿no? La puerta hacia el éxito es como abrir una puerta no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Nosotros, y es uno de los principios de, yo creo, de todas las disciplinas y si miras bien, no ya el budismo dejando completamente fuera las religiones, sino la teoría cognitivo-social, la psicología positiva, la programación neurolingüística, coaching, todas las disciplinas yo creo que tienen el común denominador de que se basa en la premisa de que todos tenemos los recursos dentro de nosotros para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Eso me parece muy interesante primero porque ya no estás limitado por el entorno, yo soy yo en mis circunstancias, pero bueno, yo soy capaz de cambiarlas, a mí eso me parece un aspecto fundamental, porque si no muchas veces nos encontramos con que nos quejamos de lo que estamos viviendo, pero si no es mi responsabilidad, si está fuera de mí, no lo puedo cambiar, entonces mi único recurso es quejarme más y lo que tú estás proponiendo es un enfoque diferente. Efectivamente. En el cual los recursos yo los tengo y con esos recursos soy capaz de alcanzar mi felicidad. Efectivamente. Pues hemos salido a la calle, hemos querido hacer una pregunta sencilla de plantear, pero a lo mejor no tanto de responder. ¿Cómo de fácil eres? Hemos pedido a la gente que valore de 0 a 10 y ¿por qué ese grado de felicidad? Yo diría que de 0 a 10 un 7. Vale, que la felicidad, como decía Aristóteles, es un fin que el ser humano persigue, pero creo que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino un poco en la relación espiritual que uno tenga con Dios y también en la relación que tiene con los demás. Con lo cual, la felicidad es algo que se cultiva a lo largo de la vida. Es una opinión personal. Pues, digamos que 8, ¿sabes? Porque pues porque no hay nada auténticamente malo en mi vida. Hay un montón de cosas buenas y porque entiendo que el 10, pues, como de pequeños en el cole, eso para el maestro. No sé, para... en fin. Pues yo creo que alrededor de un 8,5. Soy feliz porque tengo una familia que quiero, que me quiere, tengo un trabajo que me gusta, en principio estoy sana, ya está. Y tengo amigos que me quieren y me apoyan y me lo paso bien. Yo, ahora mismo, 9. Porque la verdad que me siento a gusto por aquí y eso. Y que se está tranquilo, la zona es tranquila y eso y se puede estar. Bueno, tengo trabajo, tengo una familia sana, tengo salud, ¿qué más quiero? Le daría un 10. Pero también es verdad que para marcar el índice de felicidad no hay que ser demasiado exigente, hay que conformarse con lo que uno tiene. Hombre, pues el 8, digamos. ¿Y por qué? Hola, qué complicado. Pues, digamos que las cosas materiales las tengo aseguradas. Bueno, alguna espiritual me falta, pero... Pues hemos visto que en general la gente es muy feliz o por lo menos todos los que nos han contestado valoran muy positivamente su felicidad. Hay dos ideas que me han parecido interesantes. Por un lado, decía una de las entrevistadas que era había que conformarse con lo que se tenía y luego, bueno, la mayoría de las personas hacen referencia a la familia, hacen referencia a la salud, a unas ideas que puede que sean comunes para todos, comunas bases para la felicidad. No sé si nos quieres comentar, Iñaki. Sí, yo quería aportar un pequeño toque científico en cuanto a la felicidad. Pues nada, solamente comentar que en relación a la felicidad últimamente ya disponemos de algunos estudios bastante interesantes que ponen de manifiesto la importancia que determinados neurotransmisores, como por ejemplo pueden ser las endorfinas, tienen en nuestro nivel de felicidad. Algunas de estas sustancias, que seguramente a todos nosotros nos sonarán, son por ejemplo la serotonina, que es una sustancia cerebral que está íntimamente relacionada con la sensación de bienestar de las personas. Otra sustancia es la dopamina, que también está relacionada con la estabilidad emocional de las personas. Y otra sustancia que seguramente hemos oído nombrar mucho últimamente es la melatonina, que es una hormona a la que también se le atribuyen propiedades relacionadas con la sensación de bienestar. Y bueno, los desequilibrios de este tipo de neurotransmisores, de endorfinas, pues son los que pueden llevar a que tengamos alteraciones que influyen en la felicidad, que influyen en nuestro estado de depresión, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de relación mente-cuerpo, estamos hablando de que sustancias químicas como los neurotransmisores pueden influir en nuestro comportamiento y probablemente al revés también pueda ser. Pues, ¿qué opinas de esto, Javier? ¿Y qué opinas de todos los testimonios que hemos visto? Bueno, la gente vive más feliz, ¿no?, de lo que uno puede pensar al ver las noticias de televisión, por lo menos, no de este canal, pero sí de otros, ¿no?, quizá. Yo creo que, yo me he quedado con una cosa y es que todo el mundo que decía una puntuación alta de 0 a 10 en cuanto a cómo son de felices, argumentaban las razones por las que son felices, ¿no? Entonces, esto me iba a pensar un hecho muy importante que determinó nuestra felicidad y es sentir gratitud por lo que tenemos, ¿no?, ser conscientes de lo que tenemos, Había un estudio que se hizo en la Universidad Santa Cruz en Estados Unidos, en California, que lo lideraron Robert Dills, Susie Smith y Tim Halborn, que son tres de los mayores expertos de programación neurolingüística, sobre todo en temas de salud en los dos segundos, y decían que un estado de gratitud durante cinco minutos es el equivalente a tener un sistema inmunológico perfecto, es decir, es imposible desarrollar una enfermedad cuando estás en un estado de gratitud y eso es también lo que da, por ejemplo, la meditación, el yoga, el hacer deporte, lo que decía Iñaki, creas la hormona de la felicidad, la serotonina cuando haces deporte, pero sobre todo sentir gratitud por las cosas, ser consciente de lo que tenemos, ¿no? Y luego, si damos datos, no sé, desde el 2008, desde la crisis financiera, desde que realmente cuajó, en la que vivimos inmersos, hay 50 millones de personas que han pasado la extrema pobreza, hay 100 millones de personas que tienen ahora mismo hambre, hambre crónica, que van a tener enfermedades o van a morir en consecuencia del hambre que tenemos y nos quejamos porque tenemos un atasco, porque no tenemos el trabajo perfecto, porque tenemos a lo mejor problemas de pareja, si somos conscientes de lo que tenemos nuestra felicidad se dispara, como han argumentado algunos, yo creo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que es, por ejemplo, el hecho de la gente que está parada siempre tiene un estrés buscando trabajo, por ejemplo, pero luego cuando tenemos un trabajo y llevamos un tiempo en él hay mucha gente que está siempre quejándose del trabajo y diciendo aquí no estoy a gusto, tengo que salir de aquí. Es una paradoja bastante curiosa. Es verdad, es verdad. De hecho, es curioso porque si miras el Fortune 500, las mayores empresas que existen hoy en día, no sé qué porcentaje, pero creo que es más del 30%, se han creado en épocas de crisis y muchos de los mayores empresarios se han formado a raíz de una crisis, a raíz de estar parados, con lo cual el estar parado puede ser una de las mejores noticias que le puede pasar a muchas personas. Realmente, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Una crisis es una ocasión de cambio y puede ser aprovechada como una oportunidad, se pueden corregir determinados elementos y se puede bajorar. El cuerpo, desde luego, funciona así, yo creo que nosotros también. Respecto a lo que decías de gratitud, hay unos estudios de moto, sabes que hace fotos a agua cristalizada, pone distintos mensajes, pone distintas músicas y fotografía el agua en el momento de la cristalización. Y él llegó a la conclusión de que las mejores formas, las más perfectas, se obtenían con la palabra gracias. Es curioso, es curioso también. Pues nada, deciros que muchas gracias, muchas gracias por vernos, dar muchas gracias siempre porque es muy positivo. Muy bien, aparte de la gratitud, que me parece un elemento fundamental, estamos hablando de algunos conceptos, estamos hablando, por ejemplo, de PNL. Cuéntanos un poco más, porque habrá mucha gente que no sepa, yo mismo no sé muy bien en qué consiste. Pues la programación neurolingüística, en mi caso concreto, ha sido un enorme descubrimiento. Llevo ya varios años, primero trabajando con terapeutas y con coaches que son expertos en programación neurolingüística y luego decidí formarme hace también años en este campo que transforma absolutamente la productividad. En una de las empresas para las que trabajo hemos visto que aproximadamente el 80% del IBEX 35 ya tienen formadores que son especializados en programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es? Yo lo definiría de forma simple como herramientas para soñadores, es decir, cualquier cosa que consigamos, ya sea conseguir 5 millones de dólares, ya sea transformar nuestra relación con nuestra pareja, ya sea transformar nuestras ventas si somos vendedores. Consiste en cómo podemos transformar, manipular, si se puede decir así, nuestro sistema en neurológico. Cómo podemos conseguir la motivación jugando con dolor y con placer para conseguir los resultados que queramos. Entonces, es una de las mejores tecnologías que tenemos en el siglo XXI. Que no se aplica solamente al mundo empresarial, sino que lo podemos, lo que tú has dicho, aplicar para nuestro día a día, para nuestras cosas cotidianas. Por supuesto, una de las cosas que hacemos con la programación lingüística es cambiar traumas, es cambiar fobias, es cambiar creencias limitantes, probemos una serie de herramientas, de recursos, basándonos en la premisa de que todos tenemos dentro de nosotros los recursos para conseguir lo que queramos. Y es eso. A mí hay una palabra clave que has dicho que me encanta, que es motivación. Porque entiendo que tenemos que saber qué es lo que queremos, tenemos que saber cómo conseguirlo, pero muchas veces si nos falla la motivación no vamos a ningún sitio. Claro. ¿Y cómo se puede cultivar? Porque a mí me parece algo muy complicado. ¿Cuántas veces hemos oído hablar gente que quiere abandonar, por ejemplo, hábitos nocivos, quiere abandonar el tabaco o quiere empezar a hacer deporte? Y sin embargo, a la hora de la verdad, no somos capaces de mantener ese interés de suficiente tiempo para hacer cambios. Claro. Es que motivaciones, si ves el sentido etimológico, la palabra es motivo para la acción. Lo que no se puede es decir a alguien, venga, motívate, ponte las pilas, pero bueno, ¿qué consigo poniéndome las pilas? ¿Cómo voy a hacer deporte todos los días? Si no sé qué beneficios me va a producir el deporte. Entonces, motivación es entender exactamente qué me va a producir eso. Concentrarte, enfocarte en el momento y decir, si ahora mismo no tomo este chocolate o sacrifico y consigo esto que sé que es bueno para mí, por estas tres razones, pues entonces voy a conseguir esto, esto y esto. Y ese es el principio para motivarnos. Hay que entender, eso es una de las cosas que hace también la programación neurolingüística, es entender exactamente qué nos lleva a hacer lo que nos lleva. Entonces, transformamos completamente nuestro rendimiento y nuestra felicidad. O sea, que la programación neurolingüística es una herramienta para conseguir objetivos. Sin duda. Aparte de la programación neurolingüística, nos has hablado de gratitud. ¿Utilizas también alguna otra herramienta que tú veas que es particularmente efectiva? Sí, el coaching, ¿no? Hoy día está muy extendido. Yo creo que estamos, si me permites, una nota espiritual, estamos asistiendo a un despertar en el mundo entero. Hay muchísimos, cada vez gente más preparada y gente muy buena, que son muy buenos coaches. Entonces, el coaching es un método fantástico para alcanzar la mejor versión de ti mismo. En el fondo, yo diría que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Había un estudio del Harvard Medical Center que decía que tenemos entre 50 y 60 mil pensamientos diarios. No sé cómo han podido medir esas cosas, pero por lo visto tenemos de media entre 50 y 60 mil pensamientos al día. Y lo que vieron en Estados Unidos, pero yo creo que es extrapolable a España, es que un 85% de nuestros 50 o 60 mil pensamientos son negativos. Y lo que está demostrado es que los mejores de los mejores, los mejores deportistas, Rafa Nadal, los mejores empresarios, los mejores líderes, los mejores políticos, han conseguido tener un porcentaje mayor de pensamientos positivos. Entonces, si tienen un 85% de pensamientos negativos, a lo mejor se tienen un 20 o un 30 o tienen muy, muy pocos. Es decir, la resiliencia personal es lo que determina en nuestro grado de efectividad y en nuestro grado de felicidad. No podemos controlar las circunstancias externas, pero sí cómo reaccionamos a ellas. Entonces, coaching, bueno, es una palabra que vemos, entramos en cualquier librería y vemos 40 libros sobre coaching, coach, cómo ser, pero si nos lo puedes definir un poco, yo creo que te lo vamos a agradecer todos. Claro, con muchísimo gusto. Yo suelo definir coaching como un taxista. Yo creo que un coach se podría decir que es un taxista. Tú le dices a dónde quieres ir y te lleva. Lo que pasa es que al taxista no puedes decir mira, sácame de aquí. El taxista va a decir bueno, pero ¿dónde quiere usted que le lleve? Entonces, un coach le dices mira, quiero hacer esto, quiero conseguir estos resultados y te va a impulsar a conseguir esos resultados. Pero no solamente eso, sino que si es un buen coach, como muchísimos que hay, te van a también ayudar a entender lo que quieres y por qué quiero esto y qué motivación hay detrás de esto. Esto es congruente, es ecológico con todos mis valores. Te van a ayudar a entender los valores, que eso es, si quieres podemos hablar de eso más tarde, pero es la clave absoluta del mayor rendimiento y de la mayor felicidad. Entonces, un coach se podría ejemplificar como un taxista. Es encontrar un coach no es mejor que tú. Los mejores deportistas Rafa Nadal, Roger Federer, no hago más que poner ejemplos de tenis, pero creo que ejemplifica muy bien la mentalidad de un ganador, sobre todo con Rafa Nadal. Yo soy el mayor fan de este hombre, pero un coach no es mejor que Rafa Nadal, sino ellos estarían compitiendo en los torneos y Rafa Nadal tiene varios coaches aparte de su tío. Un coach lo que hace es que te ayuda a encontrar los recursos que tú tienes dentro, te produce, te ayuda a conseguir las herramientas, los recursos, para que seas tú el que consiga esos resultados. ¿Y se necesita que sea una persona externa o uno mismo puede desarrollarse a la labor? O sea, podemos recorrer un, no sé, una serie de pautas a través de las cuales consigamos todos los resultados que tú nos dices o necesitamos que alguien desde fuera tire de nosotros. Yo creo que necesitamos a alguien de fuera. Yo tengo un coach desde hace ya 9-10 años, he tenido muchísimos, pero el resto de mi vida seguiré teniendo un coach y yo soy un coach también. Yo creo que un coach lo que hace es que te da perspectivas, te da, es como un sounding board, como una plataforma que te da recursos y es un referente que te ayuda a estar en línea. Es como un avión que va desde aquí hasta Barcelona, no va en línea recta todo el rato, se va desviando. Entonces un coach lo que te ayuda es a mantener la línea recta hacia tus objetivos, hacia el destino final. Y todo el mundo debería tener un coach. Y que bueno, todo el mundo debería tener un coach. Ahora tenemos que profundizar un poco más en eso. Entonces estamos viendo que a través de estas herramientas podemos obtener aquello que necesitamos, pero primero tenemos que saber qué necesitamos. De nuevo en la calle hemos preguntado ¿qué necesitarías para tener un 10 en esa escala de felicidad? Bueno, hombre, lo que creo es que seguramente tal como está hecho el bicho humano, pues seguramente no es posible, ¿no? Nada más, o sea, pero que no, en fin, no creo que me falte nada ni me sobre nada. Imagino que estar en paz conmigo misma y también un poco tener una relación humana con los demás y humanitaria también. Felicidad, pues una mujer que me quiera de verdad y tener dinero, sobre todo, tener dinero. Yo creo que viene sobrevenido, no hay que conseguir nada porque la salud es algo que no se consigue y el trabajo tampoco, bueno, surge, pero desgraciadamente ahora en estos momentos hay mucha gente que no tiene un puesto de trabajo. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía se conforma con tener un trabajo y salud. Para tener un 10, que alrededor hubiera bastante paz y bastante armonía y no hubiera problemas sociales y todas esas cosas. Para mí eso es básico. Pues supongo que estar mejor preparado psicológicamente, ¿sabes? Creo que somos muy inconformistas, excesivamente inconformistas. Bueno, pues hemos visto distintas respuestas de qué es lo que podemos necesitar. Yo te quería preguntar, Javier, ¿y cuando no se sabe qué es lo que necesitamos? Porque muchas veces lo que tú decías, no nos encontramos bien, pero es que ni sabemos por qué, ni a dónde, ni qué tenemos que hacer. ¿Ahí nos puede ayudar todo lo que nos estás diciendo? Sin duda. Voy a recurrir a una frase tópica que todos habremos oído por Activa Grupo así a mil veces. Sócrates decía que, bueno, decía que en el fondo es la actitud lo que determina las cosas. Hay una frase que dice que es la actitud, no la aptitud lo que determina tu altitud. Entonces, da igual que no sepamos lo que queremos hacer, lo importante es tener una actitud de compromiso total a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Cuando tienes una misión que es superior a ti mismo y te entregas a ella definiendo perfectamente tus valores, ese viaje es el concepto de la felicidad. En el Congreso de la Felicidad del año pasado que organizaron con el Instituto Coca-Cola se vio eso perfectamente. Entonces, eso es una gran noticia, simplemente tener ese compromiso a conseguir lo que nosotros podamos llegar a ser. Dos dudas. Dos dudas que te voy a ver qué opináis. Por un lado, la mejor versión de mí mismo lo puedo entender pero me gustaría que hablases un poco más. Y luego, el tema de los valores, cuando te parezca entramos a debatir sobre ello. ¿Qué son los valores? Si hay una serie de valores universales o no, si son individuales y cómo nos pueden ayudar a ser una base, entiendo, sobre la que conseguir cosas que nos hagan felices. Sí, yo creo que los valores suponen la esencia de la felicidad. Solamente cuando eres congruente, cuando eres fiel a tus propios valores, puedes estar en paz contigo mismo. Solamente se tiene miedo cuando no tienes claros tus valores. De hecho, yo diría una definición de felicidad personal que puede fruncir el ceño más de uno al oírla, pero yo creo que la felicidad es la esencia de miedo. Cuando tienes un compromiso pleno a alcanzar la mejor versión de ti mismo, entonces es cuando encuentras la felicidad. Y da igual lo que seamos, da igual como preguntabas antes, que no sepamos lo que queremos hacer. Si trabajas en una hamburguesería y tu trabajo es dar vuelta y vuelta a una hamburguesa, tu trabajo es ser el mejor del mundo en dar una vuelta a la hamburguesa y hacer las mejores hamburguesas del mundo. Y si te dedicas a limpiar camas en un hotel, tu trabajo es hacer eso como Picasso pintaba. Si te dedicas a cuidar un jardín, tienes que hacer eso como Rafa Nadal va a ganar el torneo Wimbledon este domingo, etcétera, etcétera. Creo que tiene problemas físicos. Se ha leído así de la mitad dentro de un periódico, pero bueno, lo superará. ¿Lo que estás diciendo equivale a vivir en el presente? Sí. Sí, sí. Hay un libro por Eckhart Tolle que representa es de divulgación, pero es un libro fantástico que recomiendo a todo el mundo. Creo que en Amazon están subiendo las ventas ahora o van a subir dentro de un minuto cuando lo diga, pero es el poder de ahora, de Eckhart Tolle. Básicamente somos... Hemos visto algo de Eckhart Tolle, ¿verdad? Sí. Es un libro fantástico. En el fondo es el mismo principio de la meditación. Cuando nos conectamos con nuestro ser esencial, en nuestro momento presente, entonces estamos en un momento de fluidez. Fluimos hacia nuestra misión, buena es que la sepamos. Y somos congruentes con nuestros valores. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso. El momento presente es todo lo que tenemos. Por eso, yo siempre recomiendo hacer yoga, hacer meditación. Es como lo que ya nos comentaban que la motivación no dura. Entonces, ¿qué sentido tiene en estar motivado todos los días? Claro, tampoco dura cuando nos duchamos. A las pocas horas probablemente se vuelve a oler mal, etcétera. Pero no por eso dejamos de ducharnos. Entonces, todos los días tenemos que estar motivados. Todos los días tenemos que tener recursos, herramientas para conectar con nuestro ser esencial y alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, estar presente es absolutamente clave. Y eso te lo da, en mi opinión, la meditación y el yoga. Perfecto. Dos cosas quería decir. Y además quiero tener tu opinión, a ver qué te parece Ñequi. O sea, yo veo dos puntos. Por un lado, valores, ¿qué son valores? O sea, la definición que cada uno puede tener dos valores, no valores concretos, sino qué significa para mí valores. Y luego, por otro lado, el tema de la motivación. Porque hemos visto, leído sobre alguna técnica de motivación. Entonces, tú te pones una meta, te motivas hasta conseguirla. Pero si la meta que has elegido no es correcta, lo único que vas a tener es un golpe tremendo. Cuanto más motivado estés, más golpe te vas a dar. Yo pienso que sea así. ¿Tú qué opinas? Sobre la motivación y sobre valores, sobre todo. Para tener una visión de lo que puede sentir cualquier persona, ¿para ti qué significaría valores? ¿Tú cómo lo vives eso? ¿Qué significa valores? Significa, pues yo creo que las creencias que tienes más arraigadas dentro de ti. O sea, algo que quizás muchas veces tienes interiorizado y realmente puede que ni siquiera seas consciente de ello. Pero en el momento en el que haces alguna cosa que es incongruente con ello, yo creo que te choca. Yo creo que van por ahí los tiros. Me ha gustado mucho lo que has dicho de consciente. A lo mejor podemos decir algo sobre consciente e inconsciente. A lo mejor conscientemente tenemos un pensamiento pero inconscientemente otro. ¿Eso puede ser? Sí, el 99% de nuestras acciones depende de nuestras creencias que tenemos en nuestro subconsciente. Solamente hay siete datos de información pequeños segundo a segundo que nosotros tenemos a nivel consciente. Entonces, somos nuestras creencias, somos nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. De hecho, volviendo otra vez a la programación lingüística o al coaching, eso es una de las grandes bellezas atractivas de formarnos, de estar en esa actitud de constante mejora que podemos transformar nuestro inconsciente, transformar nuestras creencias limitantes y poder alcanzar mucho más. O sea, a través de nuestra acción consciente ¿somos capaces de afectar a nuestro subconsciente y cambiarlo? ¿Se puede hacer eso? Sí, cuando tienes, en el momento en que tienes un compromiso de no sé qué es posible, no sé qué es posible pero voy a intentar conseguirlo. Tengo un compromiso completo alcanzar la mejor versión de mí mismo en mi trabajo, en casa, en mis relaciones con mi familia. Voy a ser absolutamente responsable, no voy a ser víctima nunca más, voy a ser absolutamente responsable, voy a ser el líder interior del que estamos hablando desde el principio. Entonces, es cuando puedes cambiar eso. Me parece interesante el tema del compromiso que estás mencionando porque, por ejemplo, yo creo que mucha de la gente que hemos entrevistado en la calle habla de conformismo, ¿no? Yo creo que le falta ese paso de ir hacia adelante y decir, voy a adquirir un compromiso para hacer algo más, para mejorar mi estado de felicidad, ¿no? Parece que se han quedado en un punto que dicen, vale, he llegado a un cierto nivel de felicidad y me quedo ahí porque no quiero más. Es verdad, había una señora con la que yo estoy en completo desacuerdo que decía, claro, es que la salud y el trabajo, creo que decía, sobre la mitad del cuestionario, una señora decía, es que la salud y el trabajo, pues claro, no dependen de uno y es muy importante. Entonces, claro, ¿cómo voy a...? Pues señora, usted es responsable de esa salud con todos los... Y luego había un chico también que decía, pues yo ser feliz cuando tenga una buena mujer. A mí me gusta una cosa que vi a Will Smith hace muchos años en una entrevista que decía, mira, yo a mí me dejó una chica cuando tenía 15 años y me rompió el corazón completamente y lo pasé muy mal y desde ese momento tomé la decisión de ser la mejor versión de mí mismo, ser el mejor actor de Hollywood, ser la persona que más ganara, ser la persona que mejores valores tenía, que más impacto tuviera en el mundo y de esa forma ninguna mujer me va a poder dejar. Si soy la mejor versión de mí mismo, ¿cómo me va a poder dejar ninguna mujer? Y esa es la actitud que se puede ver en grandes achievers como este hombre. Y luego, y luego había una persona al final del cuestionario que me ha encantado que decía, realmente es lo que podamos hacer, no sé cómo lo decía, creo que lo ha apuntado, es cómo mejor preparados estemos para afrontarlos las diferentes desavenencias que tenemos. Esa es la actitud, eso es lo que yo creo que termina la felicidad. Sabes que en nuestra fundación siempre hablamos de que tu salud es tu responsabilidad. Entendemos por salud no solamente salud física, sino todo ese concepto amplio. Porque en el fondo hay dos actitudes posibles. Una es estar a merced de lo que ocurre, con lo cual siempre estás en miedo porque siempre puedes perder. Y otra es tener confianza en ti mismo y poner todos los medios posibles para hacer frente a lo que salga, sabiendo que va a haber dificultades y sabiendo que puedes fracasar. Pero ya no dependes de lo demás, dependes de ti mismo. Efectivamente. Hemos querido hacer una tercera pregunta. Hemos querido preguntar a la gente que ya habéis visto que hemos entrevistado qué están haciendo para lograr ese grado máximo, ese 10 en felicidad. Yo de momento estoy haciendo unas prácticas de energía solar térmica y eso y me va bien. Y si sigo así adelante pues me iré a trabajar fuera de aquí tendré mi sitio moral. De ese 8 a ese 10 la verdad es que estoy haciendo muy poco. Con todo destirarte lo digo. Debería ser mucho más. Mucho más debería ser. Intento conformarme con lo que tengo, claro. Porque ya te decía que si eres muy exigente siempre quieres más pero lo principal lo tengo. Sí, hombre, claro. Todos los días. Todos los días. Pues mira, ya sonriendo simplemente. Hombre, sí. Para empezar sonreír un poco a la gente, ¿no? Y tratar a los demás pues como personas. Sinceramente no. Ojalá. Tendría que esforzarme un poco más pero es que estoy bien así. ¿Ves? Por lo que te decía antes porque somos demasiado conformistas. Está muy bien. Sinceramente no quiero hacer nada porque estoy bien así. A mí me parece una maravilla, ¿eh? A mí me parece una buena respuesta si te encuentras bien para qué vas a hacer más. ¿No querías decir alguna cosa, Iñaki? Sí, en relación a todo esto pues nada, dar un pequeño apunte un poquito más científico, ¿no? Sonreír. Es una respuesta que nos han dado varias personas. Bueno, pues la risa es una de las mejores formas de conseguir aumentar nuestros niveles de endorfinas y de conseguir un mayor grado de felicidad. El tener una actitud positiva, el reír y el hacer frente a la vida de esta manera pues nos ayuda mucho. Otra forma, por ejemplo, podemos practicar técnicas como pueden ser la relajación, el Tai Chi y técnicas de todo tipo de relajación también ayudan a fluir la mente y a seguir regar mayores cantidades de endorfinas y sentirnos mejor. Actividades como escuchar música, por ejemplo, estimulan al cerebro también provocando una sensación de felicidad por todas estas hormonas de las que hablamos. El deporte. El deporte y el ejercicio físico, especialmente si es al aire libre, en una actividad que nos guste, pues es otra forma de conseguir mejorar nuestros niveles de felicidad. Otro tema, por ejemplo, el sexo, por supuesto, el sexo también es una forma interesante de conseguir mejorarla. Y de conocer gente. Exactamente. Y luego, por ejemplo, algo que hacemos todos mucho todos los días, como tomar chocolate y café, que contienen algunas sustancias que también nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de endorfinas. Bueno, pues muy curioso. Respecto al ejercicio de la última persona, me ha gustado mucho la respuesta porque me parece muy espontánea. Es decir, si yo estoy bien, ¿para qué voy a mejorar? Pero sinceramente no creo que sea posible estar bien a todos los niveles. Yo creo que esto es una carrera que no se acaba nunca en la cual lo que intentamos es ser nuestra mejor versión. ¿Qué opinas un poco de los comentarios que han hecho? Sí, yo voy a ser un poco polémico y es que yo creo que la gente mediocre no es feliz, ¿no? y probablemente se me pueda criticar por esto, pero yo creo que la persona que no tiene ese compromiso con alcanzar la mejor versión de sí mismo, la mejor versión es la mejor ser feliz. No quiere decir que todos tengamos que esperar a ser presidente de gobierno o presidente de alguna de las empresas más importantes de Europa o del mundo, ¿no? Como decíamos antes, la mejor versión de ti mismo puede ser el mejor padre de familia, la mejor esposa, ¿no? La persona con más recursos para afrontar golpes en la vida que podamos tener. O sea, puede ser muy sencillo el ser la mejor versión como lo definimos de nosotros mismos. Pero yo creo que ser mediocre o tener una actitud de complacencia no determina el grado máximo de felicidad. Entiendo que ser mediocre te refieres a que en un momento dado tiras la toalla y dices no voy a hacer un esfuerzo por mejorar. ¿Te refieres a eso? Sí, sí. No digo que todo el mundo tenga que o tenga recursos o tenga las posibilidades. A veces hay que ser realistas pero sí que las personas que de alguna forma tienen esta información que estamos difundiendo ahora mismo y que difundís también en la Fundación VivoSano. Todo el mundo yo creo debería de ver esta información. Es más, yo creo que la gente que ve todos los programas y todos los seminarios que vosotros ofrecéis en la Fundación pertenecen al 10% de la gente más exitosa y de la gente más feliz porque demuestran que al verlo tienen ese compromiso a alcanzar la mejor versión de ellos mismos. Entonces yo felicitaría si me permitís el guiño a todos los teleoyentes por estar viendo esto. Esto es lo que determina a los mejores, es una de las mejores prácticas. No solo te lo permitimos sino que estamos encantados. Sí, es que es verdad. Y también, por supuesto, te queremos agradecer que digas eso aparte de que agradecer es un buen sentimiento según nos has comentado antes porque realmente es una suerte toda la gente con la que hemos podido contar hasta ahora como es ahora tu caso. Alguien que tiene conocimiento y que altruistamente viene a compartirlo con nosotros y a proporcionaros ideas para que podáis hacer de vuestra vida algo mejor. Porque la idea que tenemos ya sabéis tenemos la concepción de que salud es algo global intentamos daros un poco de cada área para que quien quiera y del mejor modo posible se lo aplique para poder vivir como vosotros queráis. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Muy bien. Entonces hemos hablado de saber qué es lo que queremos hemos hablado de la motivación hemos hablado de intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. muy interesante lo que has dicho no solamente no estamos hablando porque muchas veces se confunde éxito de nuevo con el mundo laboral tan alto he llegado en el mundo laboral tan feliz soy y eso a mí me parece una estupidez tremenda porque a lo mejor una persona es feliz cuidando de su niño y teniendo un poni. Entonces eso sí que me parece me parece también muy interesante porque no se tiene que tomar como una afrenta a que hay que llegar a determinada posición sino que lo único que tenemos que hacer creo es sentir que es lo que realmente queremos en la vida e ir a por todas a por ello y hacer lo mejor posible a lo que nos gusta no sé si eso es más o menos de lo que tú nos estás hablando. Sí, absolutamente justamente eso yo estoy de acuerdo con algunas de las pautas que ha dado Iñaki para ser felices pero sí, sí encaja completamente. También respecto a los contenidos que nos estabas diciendo y respecto a la gente que nos ve deciros que en breve vamos a cargar un documento en ese documento muchas de las cosas que estamos hablando lo vais a encontrar reflejadas va a ser una guía para que podáis conocer más acerca del coaching más acerca de la PNL de procesos prácticos para vivir mejor no solo eso sino que también poco a poco os iremos facilitando si es vuestro deseo la posibilidad de acudir a algún coach profesional de la mano de la fundación para que el trato que tengáis sea estupendo. Perfecto entonces una persona que nos está viendo ahora y dice muy bien todo esto a lo mejor voy a un coach en el futuro pero ahora mismo ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Yo diría varias cosas una es ahora mismo en este mismo momento que nos estás viendo ten el compromiso de cambiar lo que no podemos es tener diferentes resultados haciendo lo que más o menos hemos hecho hasta ahora entonces permítate el lujo de soñar hoy sabemos por muchísimas disciplinas como decíamos al principio que realmente realmente podemos conseguir aquello que nos permitamos soñar y no hablo en términos materiales sino en cualquier aspecto entonces ten el firme compromiso de alcanzar la mejor versión de ti mismo ¿cómo lo puedes hacer? uno contrata un coach un coach como digo no es mejor que tú necesariamente en lo que tú estás haciendo pero un coach te va a dar recursos te va a permitir entender cuáles son tus valores eso creo que es el mejor uso del tiempo de cualquier persona con este compromiso entender cuáles son mis valores y una vez que integras esos valores en un plano subconsciente puedes entender en cada situación si eso es parte de ti si eres parte de no entonces cuando tienes esa congruencia te conviertes como un imán entonces ser ser congruente y tener un coach dos tener incluso un mentor y rodearte de gente afín a ti somos la gente con la que nos rodeamos somos la gente con la que acabamos siempre tomando café entonces a nuestra familia la tenemos que querer a nuestros amigos de toda la vida les podemos querer yo tengo amigos ahora mismo que si me llaman desde Johannesburgo o desde Hong Kong o desde Sevilla diciendo Javier tengo un problema probablemente esté ahí en el primer avión porque son como hermanos amigos del internado del colegio siempre pero realmente la gente con la que yo me relaciono la gente con la que intento juntarme es gente que juega a un nivel muy alto es una gente que tiene ese compromiso que tiene esa actitud y eso se va impregnando entonces rodearte de gente que sea así pues no sé vete a jornadas de vuestra fundación vete a júntate con un buen coach vete a cursos odia audiolibros ten un diario ten un diario y escribe todas las cosas que vas aprendiendo y leelas de vez en cuando ten una hora de poder personal es lo que yo hago decíamos al principio una hora perdóname una hora de poder personal explícanos un poquito primero que sería no pero por si acaso explica poder personal que es y lo de dedicar un tiempo a ese poder personal o a conectar con él o a recuperarlo háblanos un poco de eso porque creo que puede ser muy interesante claro es un poco sentar la base de conseguir esa motivación de la que hablábamos al principio preguntabas hace poco bueno y qué puede hacer alguien para mantener esta motivación es lo que estamos hablando pues crear hábitos si tienes un hábito tenía un jefe hace muchos años en Washington que me decía después de 25 días creas un hábito una vez que tienes ese hábito es muy difícil cambiarlo entonces la clave es llegar a ese estado donde tenemos un hábito porque los seres humanos estamos hechos para la estabilidad estamos hechos para es una razón de supervivencia desde tiempos ancestrales una vez que lo que es nuevo es algo que denostamos es algo que negamos por motivos de supervivencia pero una vez que somos familiares con una nueva actitud una vez que somos familiares con un hábito que nos beneficia entonces mantenemos ese hábito en el tiempo con lo cual esto es una fantástica noticia lo único que tenemos que hacer es crear una estructura y esto te lo da un coach crear una estructura para tener hábitos que sean perdurables en el tiempo entonces hora de poder personal me preguntabas bueno hablo con lo que hacemos voy a decir una frase de Aristóteles que si no me sale una decía que somos lo que hacemos día a día de modo que la perfección no es un acto sino que es un hábito efectivamente y todo el tema de hábitos saludables que enfocamos desde la fundación va por esa línea también continuamos con el poder personal justamente eso es exactamente lo que pensamos efectivamente entonces la hora de poder personal va justo en línea eso es crear todos los días una hora al principio de la mañana yo diría levántate media hora antes levántate una hora antes si te levantas a las 7 levántate a las 6 y media si te levantas a las 8 levántate a las 7 si estás parado levántate a las 7 a las 6 de la mañana y lo primero que tienes que hacer es hacer unas asanas unos saludos al sol eso hace que circule que circule tu energía como decía aquí antes haz deporte eso crea tus endorfinas prevenir el envejecimiento y mil razones que podemos argumentar pero haz deporte crea unos hábitos desayuna bien hazte un zumo de frutas hazte un buen desayuno léte dos o tres libros de nutrición o léte alguno de los programas que habéis hecho sobre nutrición y entiende qué es lo que hace que maximice tu energía y después esa hora de poder personal a la que hacía referencia yo me levanto todos los días y veo mis objetivos no solamente del día de la semana sino del año mi constitución personal es decir veo mis valores y soy congruente con ellos luego leo citas reviso lo que me inspiro luego canto canciones canto mantras bueno podemos hacer millones de cosas cada uno tendrá su propio estilo pero crea una hora para empezar el día como sería para ti un día diez es más yo me digo todos los días del uno a diez qué clase de día quiero tener y tengo un compromiso a ese día tener un diez y digo no quiero no quiero decir que todo el mundo tenga que hacer es algo que a mí me funciona y si alguien le puede servir pero son mejores prácticas que los mejores de los mejores hacen si lees entrevistas con los mejores empresarios son gente que tiene hábitos es gente de hábitos tiene un paradigma personal una serie de hábitos que tienen interiorizados y todos los días mantienen esos hábitos Emilio Botín leía que desde hace cincuenta años se levanta a las seis de la mañana hace deporte y está el primero en la oficina no digo que sea un ejemplo mejor para alguien para una cosa para otra pero es algo que funciona yo con lo que estás diciendo me parece muy interesante me quedo con dos cosas primero un esfuerzo máximo que se hace día a día y a pase de cada día intentarlo cada vez vamos desplazando un poco más hacia donde queremos nuestros actos cotidianos y luego por otro lado entiendo que el empezar el día pensando reflexionando viendo nuestros objetivos lo que va a permitir es que poco a poco se vaya impregnando nuestra personalidad incluso probablemente a nivel inconsciente hasta el punto que vayamos asimilándonos con aquello que queremos ser y eso realmente lo puede hacer cualquier persona dedicando una parte de su día a ver qué quiere hacer en su vida repetirse con alegría e intentar dar lo máximo posible en cada situación sí cualquier persona lo puede hacer una cosa pequeña algo pequeño imagínate que queremos saber queremos empezar a conocer un poco más de todo lo que nos estás contando y queremos ver los resultados prácticos dime algo algo pequeño de un minuto de cinco de diez algo que pueda empezar a hacer y que diga anda he visto un resultado pequeño me meto a fondo muy bien yo diría dejate de grandes grandezas a los oyentes dejaros de grandes grandezas y tener el compromiso de cambiar una sola cosa un hábito solo una cosa no intentes cambiar tu vida entera porque no lo vas a hacer y si lo haces pues probablemente seas un super genio yo todavía no los he conocido no he conocido a gente que ha hecho un cambio el día a la mañana de forma integral en todas las áreas de su vida eso es muy difícil pero tiene el compromiso de hacer un solo cambio mejora tu alimentación maximiza tu energía y cuando tengas ese hábito vete a por la segunda cosa ponte a hacer deporte contrata un coach que te den unas perspectivas cómprate un libro una sola cosa cómprate un libro que pueda ayudarte a conseguir algo en concreto pues perfecto no sé si tú quieres añadir algo y me ha parecido perfecto todo y bueno realmente la conclusión que he llegado es que al final es todo un tema de hábitos y es simplemente ponernos a ello y querer conseguirlo realmente sí ese compromiso de mejora yo diría si todos los días mejoramos un 1% al cabo del año acabaríamos mejorando un 365% de lo que somos ahora es decir si fuéramos tres veces y media casi cuatro veces más mejores de lo que somos ahora mismo en términos de aptitudes en términos de resiliencia personal es decir la capacidad que tenemos de hacer frente a caídas a golpes externos que nos da la vida ¿qué es posible? pues yo no sé lo que es posible pero cualquier cosa en tres años podemos haber hecho unas mejoras que nunca hubiéramos sospechado que fueran posibles llegar a ser todo lo que queramos ser eso es esa es otra definición también de salud que es la capacidad de cada persona de llegar a ser aquello que quieras ser pues Javier Iglesias muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por brindarnos tu experiencia brindarnos tu conocimiento y bueno tu tiempo y tu actitud muchas gracias Iñaki muchas gracias a vosotros y nos vemos en los siguientes programas de Vivir Sano y nos vemos en los siguientes programas